Música Cuéntanos Claudia, por qué en Estudio E-Doble se han decidido por esta propuesta amigable con el ambiente? Ha sido una preocupación general del grupo de Estudio E-Doble en todo lo que hacemos, tratar de difundir unos comportamientos, unas actitudes que reflejen lo que nosotros llamamos un estilo de vida consciente. Por ello quisimos desarrollar una línea de negocio que se llama, es una línea de negocio de diseño de objetos a partir de elementos de reuso. Cuéntanos más o menos cómo desarrollar ese instinto o qué materiales podría detectar uno que le pueden servir para reciclar. Pues yo te diría que todos los materiales. Casi todos. Sí, casi todos los materiales. Obviamente en las casas sale muchísimo plástico, botellas, tanto de vidrio como de PET. Yo quiero que ya nos pongamos manos a la obra y que veamos algunos ejemplos de sostenibilidad en Navidad. Ahora José Gabriel nos enseñará a hacer un adorno para el árbol. Primero de ellos es tomar la botella y cortarla para sacar de esta parte central una lámina plana. Procedemos a cortarlas en tiras de un centímetro. Procedemos a doblarlas y posteriormente, utilizando estos elementos tan sencillos y tan económicos, termina de confeccionar lo que es la decoración del vestido. Y ya, con todos esos elementos ya juntos, luego de haberle hecho las perforaciones y las fijaciones, se procede a ensartar hasta que estén fijados el resultado final de este elemento, que es muy decorativo y muy fácil de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!